Antes de todo, gracias por esta entrevista. Yo entiendo que no desea que su nombre sea expuesto, ni tampoco su rostro por razones de seguridad. Esto está quedando en cámara, pero me gustaría que usted me contara qué fue lo que sucedió ese día. Cuénteme de principio a fin cómo se suscitó este problema. Bueno, nosotros estábamos saliendo del Sam's, que fuimos a comprar mi agua y un jabón que necesito para lavar, para lavar mi ropa. Estábamos saliendo, subí mi agua a la troca y todo eso. Cuando estaba manejando un poco de reversa, me paré para hacer el cambio y ya dar la vuelta y salir, del parquedero salir, cuando una persona aceleró y pegó en mi troca. Entonces bajamos y empezamos a ver qué es lo que había sucedido. Ella empezó a molestarse porque yo le había descompuesto su troca, quebrado la mica de un espejo, de la luz. Y ella quería que yo le arreglara toda la defensa. Entonces yo le dije que era demasiado, solamente se había quebrado un poco. Ella me culpaba de todo eso y ella no entendía que la de la culpa había sido ella, ella me culpaba a mí. Entonces quería llamar a la policía y se le dijo que podíamos arreglarlo nosotros dos. Ella dijo que iba a hacerme un bien, que lo íbamos a arreglar entre los dos. Pero como ella quería que pagara yo más de lo que debería hacer, ella se molestó. Quería que yo pagara más de lo que debería hacer. Entonces le dije que habláramos con la policía entonces. Pero que yo no tenía licencia y todo eso, que me iba a perjudicar. Entonces ella quiso que nos arregláramos. Y le dije sí, vámoslo haciendo. Fuimos al Toyota Place de la Plaza Hill para poder arreglar eso. Como el domingo no trabajaban ahí, ella se molestó. Pensó que yo me iba a huir sin pagarle nada y sin nomás huir. Entonces para que ella no sintiera mal, yo le di mi dirección, mi nombre, mi número de teléfono, dirección donde vivo y todo eso. Para que tuviera la información ella y el lunes poder ir a que hiciera una cita ahí y pagarle la compostura de su carro. Pero ella supuestamente tiene un mecánico que le iba a arreglar todo eso. En Lorenz, viejo. Y ya supuestamente me iban a hablar para que fuera yo para allá. Me hablaron. Y como me estaban queriendo cobrar más de lo que legalmente tendría que poner, nada más la mica del foco ese. Yo le dije que yo tenía otro mecánico para que le arreglara su carro. Ella no quiso. Dijo que tendría que hacer lo que ella dijera, quisiera o no, o me iba a echar la policía. Entonces le dije yo que llamara a la policía. Me mandó un mensaje con una foto de su hijo. Supuestamente su hijo que era policía. La recibí. Él me mandaba un mensaje donde decía que le hablara, que tenía que hablar con él. Que le hablara. En cuanto recibiera el mensaje que le hablara. Yo empecé a hablar con él. Él empezó a ser agresivo. Diciendo que si no hacía lo que su madre decía, que me iba a matar. Que me iba a mandar para México en una caja. Que me iba a mandar directamente al infierno. Muerto al infierno. Entonces a mí me dio miedo, me dio temor. Y fue cuando hablé con el oficial. Hablé al 991 con el oficial. Y fue cuando él vino y yo le reporté todo eso. Le mostré los textos. Le mostré los textos. Nada más de que le hablara y todo eso. Y la información que había tenido sobre mí. Que fue lo del Facebook y la fecha de nacimiento y todo eso. Es lo único que tuvo. Y al último, un mensaje donde decía, te lo dije. Que en inglés, say, I told you that. Y me entró miedo por eso. Y cuando el policía vino, le volví a hablar. Y fue cuando se portó agresivo con el oficial. Y el oficial le preguntaba el número de la placa de él y todo eso. Y se portó agresivo con el policía. No sé qué le diría. Que le colgó. Al oficial le colgó. El teléfono. Y ya fue cuando empezó a preguntarme muchas cosas el oficial a mí. Yo le dije lo que sabía y todo eso. Y ya fue que ahí terminó. El policía me dijo que iba a hacer un caso. Y le iba a dar una información del caso y todo eso. Fue todo lo que supimos. Ok. Y usted me imagino, después de esta amarga experiencia, pues usted todavía tiene miedo. Porque el tipo lo amenazó de muerte. Me amenazó de muerte. Miedo a la muerte no tengo. Porque de alguna manera tenemos que ir. Pero tengo miedo a mi familia. Que son mis hermanos. Que viven aquí. Y pues conforme a eso, pues quién va a mantener a mi pobre madre, mi padre y unas hermanas que tengo allá también. En México tengo. ¿Quién los va a mantener? Yo no tengo trabajo. No tengo nada para poder. Usted sabe que esta persona que usted denunció ya no es policía. Sí fue policía. Pero dicen las autoridades que ya no trabaja para ellos. Si él me dijo que era oficial de Wiener, el condado de Wiener, que era un oficial del condado de Wiener y que iba a reportar que supuestamente yo había golpeado y maltratado a su mamá cuando no fue así. Yo trataba de ser amable con su madre, no más que su madre era un poco agresiva también. Quería que a fuerza se hiciera lo que ella decía, no lo que yo trataba de que fuera bien para mí no gastar tanto dinero. ¿Cuánto en total estaban cobrando dinero? Pues supuestamente conforme todo lo que tenía que pagar de toda la defensa, mil o quinientos dólares, nada más. Mil o quinientos. ¿Le daban dos opciones, quinientos o mil? Eso fue lo que se fue el tanteo de que me dio mi mecánico por reparar. Entre quinientos y mil dólares. Su mecánico le dijo que eso iba a pagar. ¿Y ellos cuánto querían? Eso era lo que ellos querían. Pero cuando simplemente era nada más poner la mica de la luz. La mica de la luz esa que se rompió. Porque eso básicamente no cuesta ni cien dólares. Pues no sé, pero en el dealer cobran mucho, no en el dealer. Pero mi mecánico podía conseguir esa luz que costaría menos. ¿Usted cree que se quisieran aprovechar de su situación porque sabían de que no tenía licencia? Licencia, sí. Saben de que no tengo licencia. Ellos lo que querían ellos era eso. Obtener más. Arreglar su troca que está... Si ustedes les muestro las fotos de la troca, en parte se le ven que tiene rayas de que ya está muy desgastada su troca. No que esté quebrada la defensa ni maltratada la defensa, sino que ya está vieja su troca. Si les muestro las fotos, ustedes la van a ver y van a decir que tengo razón porque yo no la golpeé. Yo, ellos fueron las que la golpearon. ¿Cómo se siente el trabajo de la policía? Porque le hicieron caso, hicieron una investigación y ya emitieron órdenes de arresto contra esta persona por hacerse pasar como oficial cuando ya no es oficial. ¿Cómo se siente ese trabajo de la autoridad? De las autoridades es raro encontrarse unos oficiales que sean lindas personas, pero este que vino conmigo, estos que vinieron conmigo, son unas lindas personas que se preocupan de verdad por las personas. Sean de donde sean, ellos se preocupan por el bienestar de las personas. Y gracias a ese oficial, yo me siento tranquilo. Gracias a ese oficial. Que por desgracia, te digo, desde mi accidente, los nombres no se me graban. No hay problema. Muchísimas gracias por la entrevista. Pero muchas gracias a él. Muchísimas gracias por la entrevista y vamos a transmitir esta historia pronto en el mundo hispánico. Le agradezco mucho por su confianza.